... ... ... ... Hey mi gente, como están? Pedro Camacho y ahora nos dirigimos a la casa de Elvis, es un niño muy especial de la fundación que lo queremos ayudar con todo el amor, así que aquella persona que de verdad me apoyaron para la rifa que hice de las pantuflas lo importante fue para ese niño ahí tenemos y ahora van a ver la casa y lo que podemos hacer con todo lo que vamos a recaudar para él sigan en esta historia la historia de Elvis Hey mi gente, nos estamos acercando ya a la casa de Elvis Dino Presslist y nada emocionado de ver su casa de lo que vamos a hacer que podemos hacerle para que para que viva mucho mejor muchas gracias a ustedes muchas gracias ... 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 No hay gente, aquí es la casa de Elvis, que le vamos a construir, le vamos a ayudar para que tenga ventanitas, falta de ventana, le vamos a empañetar, le vamos a hacer los pisos para que Elvis pueda vivir. Este es el nuevo proyecto de Funcama, gracias a todas las personas de Estados Unidos que jugaron su numerito y que se sacó la pancumpla, y este Elvis y a él es que le vamos a ayudar a hacer algo bonito, así que sigan este. No.